que hoy mismo vamos a dar esta clase. Y vamos a empezar con los dos temas que saben que me toca siempre. El primero son los tumores benignos del hígado, que es una patología bastante frecuente y que como médicos de atención primaria, que es lo que van a hacer inicialmente, pues deben estar familiarizados. Los tumores benignos del hígado usualmente son un hallazgo incidental, ¿no? ¿No? Usualmente estos pacientes no presentan síntomas, pero cuando usted le dice al paciente o el médico le dice ¡Ay, es que le encontramos algo en el hígado! Eso es casi un caos nacional, porque la gente de una vez piensa que se va a morir al día siguiente. Entonces es bien importante el diagnóstico diferencial y ponerle atención al diagnóstico diferencial, porque así como el hígado tiene tumores benignos, así mismo es receptor de muchas lesiones metastásicas o de tumores primarios. Que pues rápidamente pueden comprometer al paciente. Entonces, si en un estudio de imagen encontramos esto, lo normal es correr a hacerle laboratorios, correr a hacerle marcadores tumorales, vamos a buscar transaminazas, bilirubinas, y sobre todo ver si alguno de los marcadores asociados a algún tipo de tumor, ya sea cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de mama, están elevados, ¿no? Para entonces proceder a los estudios de extensión con imágenes. Los tumores benignos del hígado se clasifican de forma bien somérica en dos tipos, lesiones sólidas y lesiones quísticas. Las lesiones quísticas normalmente son el quiste simple, que es lo más común, seguido por la enfermedad poliquística del hígado, que no es más que una forma de la enfermedad quística del hígado. No hay tres tipos de esto. El cistadenoma, que es otro tumor quístico, pero que puede transformarse, los quistes hidratídicos y los abscesos, que es a lo que ustedes más le tienen que prestar atención. En cuanto a la incidencia, tenemos que, esto para acá, vamos a tener una incidencia del quiste simple de hasta un 18%. Los pacientes suelen estar asintomáticos. O sea, que si usted le llega a un paciente que tiene un quiste de uno o dos centímetros y que dice que le duele, que le duele, que se está muriendo, eso no es posible, porque eso no le va a doler. Pero es parte de la psicosis de me encontraron una masa en el hígado, ¿no? Pero sin embargo, sí pueden ser sintomáticos. ¿Y cuándo son sintomáticos? Cuando tenemos lesiones grandes, depende mucho de la localización, si está en el borde del hígado, si está pegado a la pared abdominal o al diafragma y si tiene alguna estructura importante adyacente como el hígado hepático. Los quistes centrales suelen debutar con intericia obstructiva. El diagnóstico normalmente se hace en un ultrasonido y se complementa con una tomografía. No es necesario hacer resonancia para los quistes simples. Y el tratamiento, pues depende, ¿no? Si tenemos lesiones mayores de seis centímetros con síntomas, este paciente debe ser llevado al salón de operaciones o si en el seguimiento vemos que hay un incremento en la tasa de crecimiento. El tratamiento consiste en el destechamiento laparoscópico de la lesión. Ya, pues, seguridad abierta para esto no es necesario. Incluso las lesiones más posteriores suelen ser abordadas por la paroscopía con una mejor visión. El drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo se reserva para pacientes que no pueden tolerar la anestesia o que no pueden ser llevados a salón de operaciones porque el índice de recurrencia es muy, muy alto. Esto es un quiste simple. Esto es una lesión redondita, de bordes regulares, ¿no? Que tiene un contenido de menor densidad que el parenquimio hepático porque es líquido. Sin embargo, entonces, vamos a hablar un poquito de la poliquistosis hepática. Es una enfermedad autosómica dominante que se asocia con otras poliquistosis, ya sea renal o pancreática. Los pacientes pueden estar asintomáticos por un tiempo, pero eventualmente van a desarrollar síntomas por aumento del tamaño del hígado. O sea, estos hígados pueden crecer desde el diafragma hasta la pelvis y causar dolor, pero por compresión, por el peso, por ese tipo de cosas. Normalmente, en sus etapas iniciales, van a tener las pruebas de función hepática conservadas. Y el diagnóstico, pues, se hace por tomografía. Como les dije, hay tres tipos. Los quistes tipo 1, que es el quiste simple. El tipo 2, que son quistes de diferentes tamaños, pero más grandecitos y que están en un solo lado del hígado. Y los tipo 3, que son quistes pequeñitos en todo el hígado. El tratamiento de la poliquistosis depende. Si el paciente está muy sintomático, se le puede dar alivio a estos síntomas compresivos a sabiendas de que no va a ser un tratamiento definitivo. Siempre tenemos que tratar, si es un tipo 2, por ejemplo, de maximizar el parequimio hepático residual. Sin embargo, en el evento o en el tiempo, estos pacientes van a desarrollar enfermedad hepática crónica por problemas en el flujo portal, por la cantidad de quistes que tiene y la cantidad de tejido de regeneración que produce. Entonces, para los tipo 1 y tipo 2, pues dejamos el destechamiento y el drenaje percutáneo, que no es que no se hace, pero se hace, como le dije, para pacientes reservados. Y el tipo 3, estos pacientes deben ir a trasplante hepático. Esta es una poliquistosis tipo 3. Si ustedes ven aquí, ven que desde el diafragma hasta la pelvis, todo esto es hígado. Todas las asas están aquí rechazadas. Además, el colon ni se ve, porque esto ocupa toda la barriga. Hay otro tipo de lesión quística del hígado, es el citadenoma. Es la neoplasia primaria de quística del hígado con potencial de malignización. Los síntomas de este tumor se producen por efecto de masa. O sea, normalmente, puedes tener una lesión de 5, 6, 7 centímetros ahí en el lóbulo derecho y nadie se va a dar cuenta. Normalmente, estos estudios son, como les dije, incidentales en algún ultrasonido por alguna razón o una tomografía, pero se debe complementar con un ultrasonido endoscópico. ¿Por qué? Porque con esta técnica se puede hacer un aspirado de la lesión y estar más seguros de hacer una citología que nos diga si es benigno o maligno. Los citadenomas pueden ser serosos o musinosos. Y si son serosos, son lesiones benignas que no se van a malignizar y que vamos a dejar tranquilas. Si son musinosos, ahí sí tenemos que ir a resecarlas. El tratamiento es la resección con márgenes libres porque hasta un 15% pueden ser malignos. Esta cosita aquí inocente es un citadenoma. Así empieza. No son redonditos como los otros, son lobulados, tienen como tabiques en su interior. Y así se ve un citadenoma degenerado. Ustedes dirán, ¿cómo yo sé? Bueno, para eso hay que hacer el ultrasonido endoscópico y tomar una biopsia de las áreas sólidas del quiste, que son estas cosas que se ven aquí, que están más densas. Esas son áreas que ya, o aquí, áreas que se van solidificando. Y esa parte sólida es donde empieza a crecer el tumor. La enfermedad hidratídica, eso es una infección por el quinococo granuloso. Ustedes tienen eso más fresco. Los síntomas igual, son efecto de masa, hay hipertensión portal, puede haber ruptura, puede haber superinfección o puede haber abscesos. El diagnóstico en un 90% de los casos se va a hacer con ultrasonido y los anticuerpos séricos, que son, como quien dice, el signo patocnomónico de que estamos ante una hidratidosis. Hay cinco tipos de quiste hidratídico, pero eso no lo vamos a tratar aquí, porque el manejo puede ser médico en algunos casos. ¿Cuál es el manejo? Inicialmente, al paciente se le debe dar al vendasol por un mes. Si vemos que la lesión, pues requiere recepción, se le da al vendasol por un mes. ¿Para qué? Para que todos estos parásitos en teoría mueran. Porque si durante la cirugía este quiste se rompe, estamos en serios problemas, porque se va a colonizar todo el abdomen de todas estas vesículas hijas, que son estas cosas que ustedes ven aquí. Esto, todo esto, todo esto que se ve aquí son bolitas llenas de parásitos. Imagínense que esta cosa se rompa en la barriga. Es un desastre. Entonces, cuando se va a hacer esta cirugía, el hígado se debe rodear con vendas llenas de etanol para que si cae o se rompe algo, mueran automáticamente en la sustancia. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Continuamos con las lesiones benignas del hígado. Tenemos los abscesos. Los abscesos pueden ser piógenos o amebianos. La etiología de los abscesos piógenos en un 60% es de origen biliar. Criptogénico quiere decir que de O por D, nadie sabe de dónde salió, en un 17%. Provenientes de la arteria hepática en un 10%. Provenientes del drenaje portal en un 7%. Y con esto tienen que acordarse la puerta de dónde sale. La puerta que viene de la formación de la esplénica con la mesentérica y la mesentérica vena mesentérica viene de las cólicas y leocólicas. ¿Y qué drenan esas venas? Es lo que ustedes tienen que ver o estar pendientes para saber si este paciente tiene un absceso y le dio una apendicitis. Entonces, por ahí salió el absceso y no buscar la quinta pata. Todo es estar seguros de la anatomía y saber de dónde es el drenaje venoso y arterial para saber cuál fue la causa posible. Los traumas son bien raros que le den un absceso hepático a un paciente. Por extensión directa todavía más raro. Pueden ser complicaciones de la quimioterapia y aquí los gérmenes van a ser otros. Están filococos, aureos o viridans que sabemos que son gérmenes de otro lado pero que pueden ser oportunistas en este tipo de pacientes o una clepsiela. Los síntomas como cualquier absceso, fiebre, dolor, hipocondrio derecho, pérdida de peso, icteriza, datos de bacteremia. El diagnóstico se va a hacer por tomografía con contraste en el 95% de los casos y vamos a ver una lesión hipodensa uni o usualmente multiloculada. En cuanto a los amebianos, esto normalmente se da después de una historia de una enfermedad de una disentería previa. Hay dolor, fiebre, igualito, el diagnóstico se hace por CAT, la lesión se parece mucho a un absceso piógeno, o sea, es exactamente igual así que por imágenes no podemos decir si es amebiano o si es bacteriano. ¿Cómo vamos a saber o qué está pasando? Porque normalmente los abscesos, el primer, como quien dice, el primer abordaje es el drenaje percutáneo para drenar esa pus y que el paciente mejore antes de intervenirlo. En un absceso piógeno vamos a ver pus, pero un absceso amebiano vamos a ver la famosa pasta de anchoas que es este líquido chocolate lleno de trofosoítos. Entonces, el tratamiento y esta diapositiva es bien importante, el tratamiento de los abscesos usualmente es empírico porque incluso puede haber poli muchos gérmenes y tenemos que darle tratamiento dirigido a lo que estamos viendo. Normalmente en 80% de los casos vamos a encontrar streptococos, anaerobios y bacilos grannegativos solos o en combinación. Entonces, el manejo es el siguiente, metronidazol con cestriaxone o piperacilinatazobactam, metronidazol con ciprofloxacina, intravenoso o metronidazol con leofloxacina y otras alternativas los carbapenémicos, meropenem, ertapenem con metronidazol. Lo importante es que tengan una idea de cuáles son las líneas de antibióticos o las familias de antibióticos que tenemos que utilizar en este tipo de pacientes. No se nos vaya a ocurrir darle una moxicilina, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es este tratamiento? Depende. Si tenemos, recuerden, hay que hacer drenaje percutáneo siempre. Si tuvo buena respuesta al drenaje, vemos que hay disminución del tamaño de la lesión, 2 a 4 semanas intravenoso y luego vía oral hasta completar las 6 semanas. Si tenemos una mala respuesta, si vemos que la lesión no disminuyó o que el drenaje permanece incompleto y que el catéter que tenemos dentro de la lesión no lo logra alcanzar, lo dejamos hasta 6 semanas intravenoso. ¿Ok? Y revaluar 5 a 7 días después de concluido el tratamiento. El absceso a medianos usualmente va a ser manejado con metronidazol vía oral por 7 a 10 días o tinidazol cada 7 días por 5 días y luego para la momicina dividido en 3 dosis por 7 días o yodoquinol por 20 días. Esto sí, pues, el tratamiento es mucho más corto. En cuanto a los manejos del absceso, tenemos manejo médico, manejo intervencionista y el manejo quirúrgico. El manejo médico, pues, valoramos la respuesta obviamente los antibióticos que son el tratamiento empírico que ya les acabo de mencionar y cómo vamos a medir respuesta con la proteína C reactiva. Le medimos PCR. Si sube, pues, no está funcionando ese esquema y si baja, pues, tenemos una mejor respuesta. ¿No? Recuerden que la leucocitosis aquí no va a ser tan... Para que tengamos una leucocitosis muy importante, el paciente tiene que estar comprometido con algo más porque si está tomando antibióticos no vamos a ver esa respuesta. ¿No? ¿Cuándo hacemos estudios de imagen? Solo si encontramos que no hay mejoría clínica. Recordemos que los tratamientos de antibióticos van a durar semanas. ¿Ok? Entonces, no vamos a estar haciendo estudios de imagen a cada rato innecesariamente. El radiología intervencionista, si tenemos lesiones de menos de 5 centímetros, se le hace aspirado con aguja afina y el drenaje precutáneo por 7 días. En 7 días, esa lesión debe secar completamente junto con los antibióticos. Pero si mide más de 5 centímetros, usualmente vamos a tener que estar irrigando el drenaje porque tiene mucho detrito. Tiene muchas cosas que pueden tapar los catéteres y que pueden impedir que el manejo sea adecuado. Si estamos ante un drenaje, un absceso amebiano, lo drenamos precutáneamente y dejamos el catéter ahí por 7 días. y si el paciente tiene riesgo de ruptura o sin respuesta al tratamiento o si están afectados ambos lóbulos. ¿Ok? ¿Cuándo le damos manejo quirúrgico? Esta es la última escala evolutiva. Esto es lo último. Nunca metemos un absceso al salón de operaciones a menos que sea lo último que hay que hacer. Si se rompió, ¿qué puede pasar? Cuando son abscesos grandes que ocupan ambos lóbulos, se pueden romper porque la cápsula de Gleason es muy delgadita. Si están multiloculados, si hay una patología biliar concomitante, como le dije, si son útiles, si son grandes, si la pared es muy gruesa y es muy viscoso y el catéter no va a lograr sacar ese contenido, hay que operar y lavar. Si está asociada a una patología quirúrgica, hay un error, intraabdominal, si hay fístula biliar, es decir, que el radiólogo intervencionista Drenoy sacó bilis con pus. Estamos en problemas, serios problemas. Si hay compromiso hemodinámico, evidentemente, y si el drenaje falló por lo que les he mencionado, porque esté demasiado grueso o porque tenga muchos detritos. ¿Sí? Esto es un absceso. Ven que aquí esto es esto con aquello, esto no se entiende. Vemos gas, todo esto negro es gas, todo esto es parenquimanecrótico, por eso se ve así, hipodenso, y muy mal delimitado. ¿Ve? Este aquí se ve un poquito mejor delimitado, pero también se ven estas áreas como un panal de abejas. Ok, vamos ahora a alguna pregunta hasta aquí. No. Seguimos. Las lesiones benignas tenemos en las lesiones benignas pueden ser sólidas, como ya les mencioné, y tenemos lo más común aquí el hemangioma, la adenoma, la hiperplaza nodular focal, la adenomatosis hepática, la hiperplaza nodular regenerativa o el angiomiolipoma. En la hemangioma lo más común, 70% de las lesiones sólidas benignas son hemangiomas, hasta un 20% se pueden presentar y normalmente son pacientes asintomáticos, son hallazgos incidentales cuando son menores de 5 centímetros, pero tenemos pacientes con tumores de 6 hasta 12, 15 centímetros, ¿no? Y normalmente tiene síntomas asociados a compresión de otros órganos. Su origen hay una teoría que habla que tiene que ver con los estrógenos y por eso se presentan más en mujeres o asociados a otra lesión, a otras lesiones benignas sólidas, ¿no? El diagnóstico, un buen radiólogo hace un diagnóstico por tomografía, pero el diagnóstico definitivo se puede hacer por resonancia, la cual no es absolutamente necesario. Si no tienen una resonancia con una tomografía y viendo las diferentes fases, el realce sobre todo en fase venosa, ahí se puede hacer el diagnóstico. Y el tratamiento de estos pacientes con lesiones menores de 5 centímetros es observación. ¿Cuándo vamos a llevar a este paciente a cirugía? Como le dije, cuando tenemos lesiones muy grandes, cuando tenemos lesiones que comprimen otros órganos que pueden estar en el lóbulo izquierdo y comprimir el estómago y causar síndrome pylórico, pueden comprimir el colon, etc. Ahí entonces tenemos que pensar en cirugía. Cuando tenemos incontables hemangiomas, estamos ante una hemangiomatosis. ¿Cuál es la complicación? Vamos a tener un hígado tan grande como el de una poliquistosis, haciendo efecto de masa, se altera la estructura interna y crea alteraciones en la coagulación, que es el síndrome de Casabac-Marie, que se presenta en un 35% de los pacientes con hemangiomatosis. Estos pacientes no los podemos operar porque no le vamos a quitar ese poco de hemangioma. Lo que hay que hacer es trasplantarlos. La recepción lo podemos hacer si está confinado en un solo lóbulo, pero esto no es lo más habitual. Esto es un hemangioma gigante. Miren que esto es lo único que tiene del lóbulo izquierdo y todo el lóbulo derecho está comprometido por este hemangioma. Aquí hay otro bien bonito en una resonancia que se ve hiperintenso en T2. Esto no hay que hacerle nada, simplemente observación. La hiperplasia nodular focal. Un segundo. Estoy pasando la supergripe esa. La hiperplasia nodular focal es el segundo tumor benigno más común, pero se presenta, miren, el otro era 20 y este nada más llega a un 3%. Normalmente son asintomáticos, se asocian a la presentación por la misma teoría del estrógeno, ¿no? Hasta en un 25% de los casos pueden estar juntos. Lo cual es bastante mala suerte porque son tumores que crecen y crecen bastante. Entonces, cuando se presentan juntos, el paciente ahí ya tiene otro tipo de complicación. Esto no se maligniza. O sea, si encontramos una hiperplasia nodular focal en un paciente sin síntomas no le hacemos nada, pero siempre hay que tener un diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente en el CAT se va a ver la lesión bien delimitada con una cicatriz central muy clara, muy evidente. Esto nos habla de que hay una hiperplasia nodular focal. ¿Cómo podemos corroborar esto? Con una resonancia con contraste hepático o con una biopsia percutánea. Si queremos descartar o hacer el diagnóstico diferencial entre esta y el adenoma, entonces la biopsia es el tratamiento de lesión para hacer ese diagnóstico diferencial que es importante porque el adenoma sí no lo podemos dejar ahí. Y como les dije, se observa, ¿no? está duplicado. Entonces, aquí vemos la hiperplasia nodular focal, vemos la lesión bien circunscrita y vemos la cicatriz central. ¿Qué haría yo con esta hiperplasia? Tengo que ver cómo está el compromiso del drenaje gástrico, cómo está el píloro. Si esto me comprime o es muy grande y me comprime el píloro, probablemente la tengo que operar. ¿Me explico? Entonces, depende de los síntomas asociados la decisión quirúrgica, pero no por el tumor per se. El adenoma, el adenoma full predominio femenino asociado al embarazo, asociado a los andrógenos, asociado al uso de anticonceptivos orales prolongados, ¿no? Y también a la obesidad. Se asocia a la presencia de esteatopatitis no alcohólica y también se presenta en pacientes con uso de esteroides. Hasta un 50% de los casos el paciente va a tener dolor por distensión de la cápsula de glisum. El diagnóstico, pues igual, con una tomografía o con una resonancia, pero ustedes ven un adenoma, ven una hiperplasia que no tenga cicatriz central y ustedes no saben qué están viendo. Entonces, es importante hacer un diagnóstico diferencial con una biopsia. La biopsia me va a decir a mí en dónde estoy. Si este tumor mide más de 5 centímetros, es mi obligación quitarlo. ¿Por qué? Porque tengo riesgo de malignidad hasta de un 11%. ¿Ok? Si tenemos lesiones más pequeñas, 2 centímetros que están lejos de los vasos, yo puedo pensar en una radiofrecuencia. Por ejemplo, que son terapias mínimamente invasivas con la misma efectividad de una cirugía. Aquí vemos esto, un adenoma. Esto mide como 7 centímetros y nadie sabe qué es. Entonces, esto no se puede quedar ahí. ¿Ok? Adenomatosis hepática. Es, se presenta en un 33% de los casos y hay más de un tumor. Es decir, el paciente puede tener 10 adenomas, más de 10, estamos ante una adenomatosis. El diagnóstico con resonancia y el tratamiento en estos casos va a ir dirigido a las lesiones mayores de 5 centímetros con vigilancia estrecha a las demás. Ustedes me dirán, ¿por qué no los quitan todos de una vez? Pues sí, es una posibilidad. Pero si tenemos lesiones intraparenquimatosas, es decir, en la extensión profunda del hígado, es más difícil, esas cosas tú no las puedes quitar tan fácil, porque no puedes partir el hígado para quitar eso ahí en el medio. Entonces, uno tiene que ver las que son más grandes, ¿no? Y darle seguimiento bien, bien, bien estrecho. Si tiene crecimiento acelerado, hay indicación de cirugía. Esto es una adenomatosis. Aquí no hay mucho casera, porque tú le quitas aquí, tú le quitas aquí, tú le quitas aquí, tú le quitas acá, ¿y qué le va a quedar? Muy poco hígado, entonces, esa es una consideración importante. Cuando tenemos lesiones, aunque sean benignas, pero que comprometen mucho el parenquima, no es quitar por quitar, porque si le quitamos mucho y el paciente se queda con poco hígado, vamos a dejar al paciente de insuficiencia hepática y se va a morir. la hipopresión nodular regenerativa es tejido hepático normal transformado en nódulos separados por áreas de atrofia, ¿ok? Esto es como que crece, el tejido crece muy rápido en áreas, un hígado enfermo, un hígado cirrótico, normalmente va a tener nódulos así distintos, pero es porque se está regenerando muy rápido dentro del tejido enfermo, ¿no? Y generalmente se presentan los pacientes cirróticos, por eso solo en presencia de hipertensión portal y el diagnóstico hay que hacer biopsia porque se parece mucho al hepatocarsinoma. Miren, estas son áreas de hiperplasia nodular regenerativa. Aquí vemos un hígado totalmente nodular y vemos estas zonas de hígado regenerado. El angiomiolipoma, esto es rarísimo, yo creo que he visto uno en mi vida, pero este es un tumor que tiene de todo, tiene vasos, tiene grasa, tiene músculos y es como un enredo, parece un absceso pero no tiene aire entonces tú no sabes ni qué ves. Puede ser único, puede ser más de uno y normalmente los síntomas son asociados a efectos de masa, también se pueden romper. El diagnóstico se hace con una resonancia y como les digo, como tiene tanto tejido distinto, vasos, grasa o músculo liso, el diagnóstico es bastante incierto, realmente se hace más por biopsia, ¿no? Lo malo aquí es que hay transformación maligna hacia un angiomiosarcoma y eso es muy malo porque no responden a la quimioterapia, no responden a nada y el paciente tiene un desenlace en poco tiempo, ¿no? Cuando vamos a ver si tenemos una cosa así que no se entiende, si hacemos una biopsia y salió esto, cirugía, si tiene más de 5 centímetros, si hay crecimiento acelerado o si la biopsia me sale indeterminada, es decir, no saben si es maligno, si es maligno, si es un tejido que no se entiende, es mejor quitarlo. Miren esto, ustedes podrían decir que esto se trata de un absceso porque parece un panal de abeja porque como que tiene necrosis, una cosa rara, la biopsia es lo que nos va a decir antes que estamos. Miren, esto es una resonancia y miren esto, no se sabe qué es esto, lo cierto es que aquí hay bastante poco que hacer, ¿ven? desde el punto de vista quirúrgico. Ok, hay casos en donde les he mencionado ya un par de casos que requerimos trasplantar a los pacientes por tumores benignos, es una indicación muy inusual, 5 de cada 1000 puede ser por enfermedad benigna, ¿no? En pacientes no resecables, en pacientes en los que no les queda suficiente hígado, en donde tienen lesiones que posteriormente hacen que desarrolle enfermedad hepática crónica, pacientes con riesgo de malignidad, alto volumen tumoral, asociados a enfermedades metabólicas, ¿no? Estos pacientes eventualmente, sobre todo con lesiones grandes, van a desarrollar fibrosis y posteriormente cirrosis. Y bueno, aquí tenemos los adenomas, la adenomatosis, el hemangioma, la poliquistosis, o la hiperplasia nodular focal en conjunto con otra lesión benigna, o muchas hiperplasia regenerativas. miren esto, esto afecta todo el hígado, aquí no hay absolutamente nada que hacer, no hay nada que quitar, no se puede. Miren, esta adenoma, esta adenoma agarra las tres venas suprapáticas, entonces no hay forma de quitarlo, porque no podemos dejarle al hígado sin drenaje venoso. La poliquistosis que ya les mencioné. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dije de compartir? Doctora, ¿qué es una pregunta? Sí. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre un cista adenoma y un adenoma? El cista adenoma es quístico, es quístico, es una lesión como se veían puras bolitas en el mismo, entonces por eso pregunta. Exacto, pero el que te hace la tomografía sabe cuándo el contenido es líquido y cuándo el contenido es sólido. ¿Entiendes? Uno es sólido y el otro es quístico. Esa es la diferencia. Ok. ¿Alguien más? Vamos a abrir el otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Help. Ya. ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí. Bueno, seguimos pues, seguimos con la siguiente charla. Si no hay más preguntas, hipertensión portal y trasplante. ¿Qué está pasando? Un poquito de la anatomía vascular del hígado, ustedes saben ya masticadísimo que el hígado está irrigado por la arteria hepática que viene del tronco celíaco que se divide en derecha a izquierda y cada segmento del hígado que son ocho tiene su arteria, su vena, su porta y su vía biliar. ¿Ok? Que la porta viene de la unión de la esplénica con la mesentérica, ¿no? Y que el drenaje hepático se da a través de la vena hepática, suprapática, que drena directamente a la vena cava inferior. ¿Ok? ¿Qué es la hipertensión portal? La hipertensión, la presión portal es el flujo por resistencia vascular y la hipertensión es el aumento de la presión en la vena por encima de 12 milímetros de mercurio o un gradiente de presión entre la porta y la vena cava de más de 7 milímetros de mercurio. Recuerden que la la porta la porta la porta la porta le da al hígado el 75% de su vascularidad y la arteria le da el 25%. O sea que el hígado depende casi en su totalidad de la vena porta. El flujo va a depender de lo que venga del intestino versus la resistencia que tenga en el sinusoide. Es decir, cuando esa sangre va pasando si el hígado está sano el flujo es libre y se va y drena por la vena suprapática. Pero si yo tengo ese sinusoide comprometido si esto aquí está comprometido esto me va a impedir el drenaje venoso adecuado y yo voy a tener éstasis venosa en este lugar y eso retrogradamente es lo que me va a causar la hipertensión portal. ¿Ok? Entonces ¿cuáles son las causas de hipertensión portal? Son intrahepáticas, prehepáticas y poshepáticas las intrahepáticas cualquier tumor que cree efecto de masa ¿no? La hiperplasia la adenoma la poliquistosis todo esto ¿no? Las hepatitis que afectan directamente al sinusoide que pueden ser por virus por alcohol por drogas por sarcoidosis equitosomiasis enfermedad evonooclusiva enfermedad hematológica etcétera Las prehepáticas antes del hígado usualmente se asocian a trombosis portal ¿ok? Y las poshepáticas son aquellas en donde el drenaje está tapado por arriba del hígado que es el síndrome de Butchieri que es el trombo que se forma en la vena suprahepática o la misma falla cardíaca ¿no? Entonces si tenemos una enfermedad hepática hay destrucción del parénchima y va a haber áreas de necrosis esto puede regenerarse completamente o la regeneración se ve afectada si la regeneración se ve afectada se destruye la trama se afecta el flujo se extiende la necrosis el paciente comprometido está mal nutrido el hepatocito no prolifera y vamos a tener fibrosis ¿ok? En medio de esta fibrosis recuerde que se forman los nóulos de regeneración y esto distorsiona la vasculatura y causa hipertensión portal eventualmente ¿ok? Igualmente si la regeneración es completa ya normal se restableció la arquitectura del hígado pero puedo tener una proliferación del hepatocito limitada ¿ok? O sea yo puedo tener función normal pero no puedo tener áreas de cicatriz porque recuerden que la fibrosis hepática no recuerdo no se los he dicho la fibrosis hepática es una enfermedad en parches es una enfermedad que sale en un lado en un segmento pero no en todo a la vez entonces yo puedo tener áreas más afectadas que otras sobre todo en la hepatitis en la estiatopatitis no alcohólica en el NASH esto que le pasa a los diabéticos y a los gente que come exceso y abuso de carbohidratos te dicen tengo hígado graso pero aquí como que el hígado graso nadie le parabola y realmente es una enfermedad que degenera que causa fibrosis y eventualmente causa cirrosis ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? pues las hemorragias es lo más común hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas o fúndicas ¿ok? en un 33% de los casos ¿por qué pasa esto? porque por algún lado tiene que descomprimirse el sistema portal y el paciente va a empezar a sangrar y a sangrar y a sangrar otro de los síntomas es la citis otro es la encefalopatía ¿no? que es un síntoma un síntoma neuropsiquiátrico reversible causado por el exceso de amonio que el hígado no puede metabolizar la esplenomegalia con hiperesplenismo que causa hemólisis trombocitopenia y leocopenia estos pacientes van al trasplante con 20.000 plaquetas 25.000 plaquetas eso es lo normal y eventualmente en etapas muy avanzadas cuando tenemos pacientes con MELTS súper altos o con Child C plus estos pacientes desarrollan síndrome hepatorrenal o síndrome hepatorpulmonar y quedan fuera de tratamiento quirúrgico aquí pues ya ustedes se conocen esto ¿por qué medavarices? porque tengo esto tapado esto no drena para acá esto no drena bien y esto se colapsa y empieza a aumentar de tamaño eso es pura plomería entonces el diagnóstico depende de la etiología de la enfermedad hepática hay cualquier cantidad de enfermedades hepáticas que al final me llevan a esto entonces es importante saber por qué el paciente está cirrótico recuerden el alcohol no es la única causa y en Panamá no es la más común aquí está peleándose el alcohol con la enfermedad autoinmune ¿qué vamos a ver en los exámenes de laboratorio de trombocitopenia las franjas hepáticas la coagulación el INR y los anticuerpos para descartar como les dije enfermedad autoinmune en el Doppler esplenomegalia dilatación de la porta dilatación de la venesplénica o presencia de colaterales o chums esplenorrenales en un angiocat con la reconstrucción vascular que hace este estudio vamos a ver perfectamente toda la anatomía de la vena y de las y de las estructuras o los o las colaterales que tenga el paciente el endoscopía que es importantísima para ver si hay varices que ligar y la medición hemodinámica de la presión ya no se hace tan frecuentemente porque los Doppler son suficientemente buenos para dar el diagnóstico entonces ¿cuál es el tratamiento? si tengo un paciente con hemorragia reanimación reanimación venoclisis dovenoclisis lactato reanime a ese paciente transfúndalo y después que lo tienes estable va para endoscopía a ligadura o escleroterapia 90% de los casos resuelven con esto estos pacientes en su manejo se les da beta-bloqueadores para disminuir el riesgo de sangrado ¿ok? pero sin embargo esto puede tener una mortalidad de hasta un 30% para la esplenomegalia no vamos a hacerle nada lo dejamos así y nos aguantamos la trombocitopenia hasta que el paciente vaya al trasplante si el vaso es demasiado grande y no nos deja espacio para que entre el hígado nuevo se lo quitamos pero la esplenomegalia se hace durante el trasplante no antes ¿ok? la citis es el 80% de los casos se maneja con diuréticos para sentesis seriada y restricción de sodio y la esofalopatía restricción proteica lactulosa y eventualmente pues antibióticos si el paciente lo requiere si el primer nivel no controla la hemorragia ¿no? hay otras cosas que se hacían antes para descomprimir estas venas uno es la colocación de un TIPS y otro son las derivaciones esplenorrenales ¿ok? o portosistémicas eso honestamente ya no se hace porque las técnicas mínimamente invasivas han predominado y han hecho que esto no sea necesario sin embargo siempre hay que tenerlo en el tapete porque podemos tener pacientes con trombosis extensas de todo el eje plenoportal al cual no le puedes poner un TIPS y está sangrando entonces ¿qué hacemos con ese paciente? no nos queda de otra que hacerle una derivación portosistémica que es bastante sirvía ok vamos a hablar un poquito del trasplante entonces ¿cuándo vamos a tener indicación de trasplante? cuando este paciente en la lista de espera su sobrevida es menor a la que tendría con un trasplante ok bueno ¿cuáles son las indicaciones de trasplante? como ya les mencioné las hepatocelulares las vasculares colestásicas virales etílica criptogénica NASH cirrosis con la primaria con la angitis 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 primaria etcétera ¿no? los errores del metabolismo la hepatitis fulminante por cualquier virus o por tóxicos como acetaminofén que es lo más común hay otras indicaciones de trasplante como el trauma hepático si el paciente no se muere la mortalidad es bien alta si tiene una lesión en la cava retrohepática o si tiene una falla aguda ¿ok? y el retransplante por rechazo o por fallo primario también es una indicación de trasplante como les había conversado la causa de trasplante más común aquí en Panamá siempre está peleando el alcohol con la etiología autoinmune ¿no? aquí hasta el 2019 que llegó la pandemia paramos y este año nos reactivamos en marzo y llevamos cinco trasplantes este año vamos a hacer el sexto la otra semana ¿cuándo es el momento de indicar el trasplante? depende de la función hepática normalmente cuando el paciente está en un child B es el momento de que ese paciente entre en la lista de espera ¿ok? ¿por qué? porque ya vemos que la sobrevida va a estar comprometida un paciente child A va a vivir en los próximos tres meses más del 85% sin embargo un child B ya su sobrevida disminuye un 60% pero esto no es tan tan fino como el MEL el MEL nos dice es el modelo de medir la mortalidad en lista de espera en los próximos tres meses y con esto cuando hicieron esto se dieron cuenta que a mayor MEL mayor posibilidad de muerte dentro de la lista ok si tengo un paciente que tiene 11 de MEL tiene por arriba de 80% de sobrevida pero si el MEL ya va por 16 cae a 65% y si tengo un MEL de 21 el paciente ya va por 45 y si tengo MEL de más de 26 el paciente tiene bien poquitas posibilidades de sobrevivir en los próximos tres meses ok entonces ¿para qué hacemos esto? para dinámicamente mover los pacientes en la lista de espera según su MEL no según el tiempo que tengan en lista nosotros trasplantamos al que está peor ¿cuáles son las excepciones al MEL para incluir un paciente en la lista? hemorragia recurrente peritonitis a repetición síndrome matorrenal asitis que no cede con nada pacientes que hay que tenerlo cada dos días drenándole litros y litros porque tiene asitis refractaria al tratamiento médico encefalopatía a repetición presencia de malignidad como el hepatocarcinoma el hepatocarcinoma en el contexto un hígado sano en un hígado cirrótico tiene una progresión de seis meses por lo tanto ese paciente desde que entra a la lista o se hace el diagnóstico tenemos seis meses para trasplantarlo antes de que eso haga metástasis a full moon y ya no podemos hacer nada por él ¿ok? si no metemos al paciente en lista estos pacientes con estas patologías la sobrevida solamente va a llegar a un 50% ¿cuáles son las contraindicaciones para trasplante? hay permanentes transitorias las transitorias sepsis nepatobiliar un tumor tratado con intención curativa de menos de dos años o sea esperamos que tenga por menos de los cinco años alcoholismo activo porque siempre pueden mejorar si tuvo un SV en los últimos seis meses no se puede porque lo más probable es que le va a dar otro y si tiene una hipertensión pulmonar eso no y las permanentes si tenemos etapa sida que no sea subsidiario a tratamiento o incapacidad psicológica o psicosocial para cuidar seguir los cuidados post trasplante las relativas mayores de 65 años esto es variable si tenemos una trombosis eso puede recanalizar con manejo médico si el paciente está muy desnutrido si tiene una sepsis que se puede resolver ¿no? etcétera la infección por HIV per se no es una contraindicación ok entonces vamos a hablar del donante tenemos dos tipos de donante normalmente para trasplante el donante fallecido y el donante vivo el donante fallecido es a corazón latiente en Panamá es decir paciente con muerte cefálica que está en una unidad de cuidados intensivos que se le hace el tubo de una hemorragia masiva o un trauma caroencefálico o un balazo lo que sea pero que sabemos que al paciente se le hacen dos diagnósticos y está en muerte cefálica ok el paciente en parácardio respiratorio es el paciente que encontraste que hizo un paro en tu cara que lo reanimaste y que lo reanimaste para llevarlo a un día de cuidados intensivos para poder pedir los órganos y que los donen o que logras que un equipo de trasplante llegue en ese momento mientras le das masaje y pueda perfundir los órganos eso está bien difícil logísticamente de hecho en los grandes países con tasa de donación altísima no se hace ok donante fallecido es a corazón latiente y el donante vivo es relacionado es decir cuarto grado con sanguinidad y segundo de afinidad ok gracias ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Tenemos que, ¿cómo sabemos si un hígado está bueno? Lo vemos, lo vemos. Si tiene los bordes lisos, si está rojito, si no está amarillo, si está liso, si los bordes agudos son criterios de que no hay esteatosis y que ese hígado está bien. ¿A quién puede donar? Entre seis meses y menos de 60 años idealmente, ¿no? Si tiene buena hemodinámica y si no está sometido a altas dosis de vasopresores. Eso a manera general. Hay otros criterios, pero bueno, ¿no? ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas para la donación? Si el paciente está infectado o si tiene HTLV, que es el virus de la leucemia de células T, ¿ok? Recuerden que esto es una enfermedad de transmisión sexual. Y si el paciente tiene neoplasia. Ok, entonces tenemos un trasplante. ¿Qué pasa? Tenemos un donante potencial que se detectó en UCI. Se llama a la Coordinación Nacional de Trasplantes. Ellos tienen un equipo de procuradores de órganos que son gente que no está involucrada en el trasplante per se, porque por ley no se puede, y son los que van a agarrar a la familia y le van a hacer una entrevista, ¿ok? Si hay un acuerdo, se da la donación. Si no, se puede dar una segunda entrevista. Ok, se aceptó la donación. La Organización Panameña de Trasplantes procede a coordinar la hora de la extracción con todos los equipos. Recordemos que aquí en Panamá utilizamos corazón, hígado y riñones. Entonces son tres equipos explantadores que se tienen que trasladar al hospital que sea, desde Chiriquí a Panamá o en cualquier hospital privado, a sacar esos órganos. Si la extracción es fuera de Panamá, pues el servicio aeronaval, gracias a Dios, nos apoya siempre, ¿ok? Entonces es bastante gente de lo que hay que movilizar. En cuanto al procedimiento, bueno, básicamente son cuatro procedimientos. El explante, esto, es sacarle el hígado al donante. Ese hígado que se sacó se tiene que preparar, o sea, tiene que arreglar la arteria, la vena, las cosas, ligar lo que haya que ligar. Eso se llama cirugía de banco. Este explante se da simultáneamente con la hepatectomía, que es quitarle el hígado enfermo al receptor, ¿ok? ¿Por qué esto se hace a la vez? Porque esto dura como cuatro horas, esto dura tres horas y esto dura una hora. La idea es que ese hígado pase en frío la menor cantidad de tiempo posible. Desde que el paciente se exanguina y entra a la solución de preservación hasta que sale del hielo, eso se llama tiempo de isquemia fría. Ese tiempo debe ser menor a ocho horas para que el hígado sea válido, para que tengamos un hígado funcional. Si nosotros nos pasamos de esas ocho horas, no hay hígado que poner. Entonces, todo tiene que estar muy, muy bien cronometrado. Entre más tiempo estemos sincronizados los cirujanos de un team con los cirujanos del otro team, menos tiempo el hígado en isquemia fría. Entonces, una vez que esto se da y todo el mundo terminó y está todo el paciente listo, procedemos al implante, que es ponerle el hígado sano al receptor. ¿Ok? Esto es parte del explante, esto se ve así medio feo. Esto es la hepatectomía, quitarle el hígado. Esto es la cirugía de banco que le dije quitar los pellejitos, ligar, preparar, etcétera, ¿no? Así se ve el paciente en fase anepática. Aquí no hay hígado, esto aquí es la cava, estas son las venas suprapáticas, ¿ven? Esto que está aquí, esta es la cava que está detrás del hígado. Aquí están las tripitas, aquí está el estómago y aquí no hay más nada. Tenemos el espacio listo para recibir el hígado nuevo. ¿Ok? Cuando sacamos el hígado del hielo es el fin de la isquemia fría. ¿Cómo empezamos a pegarlo? Primero pegamos las venas suprapáticas, en la que está directamente pegada a la aurícula. Luego, pegamos la porta. Lavamos con sangre ese hígado, ¿no? Y una vez que lavamos, desclampamos la porta y la suprapática. Eso se llama fin de la isquemia caliente. La isquemia caliente es desde que el hígado sale del hielo hasta que terminamos de pegar las venas. Ahí no debe pasar más de una hora, veinte minutos. Luego, ya con calma, se hace la arteria y se hace la vía de vida. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bastante. Bueno, vamos a pasar a él. Tenemos una paciente femenina de 39 años que atude con un aumento, una historia de aumento del diámetro abdominal asociado a masa palpable. Se le realizan estudios que evidencian una poliquitosis hepática. Bueno, el CAT que les enseñé es de esta paciente. ¿Cuál sería el manejo propuesto según ustedes? La observamos, le echamos algunos quistes para que esté más cómoda, le hacemos estudios de extensión, doble resonancia, a ver si ya tiene hipertensión portal, o la incluimos en lista. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para ver más gente? No puedo. No sé qué hice. Aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto me tiene atropellada. ¿Qué hacemos? Contesten. ¿Qué hacemos? Nadie sabe, no puede ser. Yo no puedo ser que hable hora y media y nadie tiene idea de qué hay que hacer con esta paciente. ¿Cómo así? No mato. ¿La sé? La estudiamos y bueno, sí, tiene patopatía crónica. ¿Y qué le vamos a ofrecer a una paciente de 39 años? ¿Qué hacemos con ella? La metemos en lista de espera, la incluimos en lista de espera. Esta es una indicación de trasplante, de esa de 5 de cada mil. Esta es una de ellas. Esta paciente no se puede operar, no la podemos despechar, no podemos hacerle nada. Porque nada la va a mejorar. ¿Ok? Ok, la paciente es incluida en lista de espera para trasplante por enfermedad venina. ¿En qué momento vamos a trasplantar a esta paciente? ¿Cuándo la sobrevida sin el trasplante sea menor que la sobrevida con el trasplante? ¿Cuándo se compruebe que tiene hipertensión arterial y cirrosis, hipertensión portal? ¿Cuándo el mes le llega a 18 o ninguna de las anteriores? ¿Cuándo la vamos a trasplantar? No sé por qué, no sé por qué estoy haciendo yo. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo el mes llegue a 18? Bueno, mira. Un mes de 18 es un mes más o menos. Es decir, que hay gente que va a estar peor que ella. Recuerda que tiene una enfermedad benigna, que puede tener hipertensión portal, pero no sabemos si ya tiene cirrosis o no. Porque no lo vamos a ver, porque no tiene hígado para mostrar esa cirrosis. ¿Ok? Tiene hipertensión portal porque hay alteración de la arquitectura hepática que crea una resistencia al flujo. ¿Cierto? Pero siempre va a haber alguien que está peor que ella. ¿Ven? Esta paciente, que es real, esta paciente tuvo tres años en lista de espera por esa razón. La respuesta es ninguna. Porque nunca, por más mal que tuviera, nunca pasaba de 18. Entonces siempre había gente en 20, 22, 24, 25. Siempre hay alguien peor. Y ella estaba ahí, estaba ahí, porque era la que estaba mejor. Entonces tuvimos que tomar una decisión y priorizar la lista de espera. Priorizarla porque se estaba deteriorando. ¿Me explico? Quería que lo vieran porque fue un caso real y muy difícil y ninguna de esas cosas que están ahí aplica para los pacientes con enfermedad benigna. ¿No? Nada de eso. Los cirróticos la tienen suave porque ellos su mel va a subir y ellos se van a trasplantar y van para adelante. Pero los pacientes así, no. Entonces ahí tenemos que agregar otras consideraciones. Estos, ellos entran dentro de la categoría de pacientes que tenemos que priorizar. Esos que tenían asistir refractaria, esos que tenían sangrados a repetición, que tenían peritonitis bacteriana, que tenían otras causas que les disminuían la sobrevida, pero que no necesariamente le aumentaban el mel. ¿Ok? Entonces, esa es esta paciente. Este era el hígado de esta paciente. Una muchachada delgada con ese móstulo. Pero eso es la mitad. Ahora van a verlo completo. Miren eso. Miren eso. Ese era el hígado de esta paciente. Ahí hay una mano. Y miren el tamaño de este monstruo. No había quistes que drenar. O sea, era imposible. Y le drenamos cualquier cantidad para poder que disminuyera un poquito, como 20% el tamaño y poder avanzar. Y poder despegarlo de la cava retroepática. ¿Ok? Y este es el hígado nuevo de esta paciente. Hay mucha gente que no va a ser cirujano, por ejemplo. Ok. Seguimos. Paciente de 40 años. Acude por doble abdominal constante y hipocondrio derecho. Con la cistectomizada hace 10 años. Se le hace un ultrasonido, que evidencia una masa que ocupa todo el óvulo derecho. Con compresión de la vena hepática media, compatible con un hemangioma. ¿Qué hacemos? Yo lo voy a ahorcar, de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo lo voy a ahorcar, de verdad. Sería la A. Am I right. Am I right. Ajá. Puede ser. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Voy a poner las alternativas aquí para que vean. Recuerden que vamos de ultrasonido, de lo súper simple a lo que sigue. No saltamos de canoa a submarino. ¿Me explico? Entonces, lo que corresponde es hacerle pruebas de función hepática. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si ese hígado funciona o no funciona. Y una tomografía. Recuerden que les dije que el hemangioma es fácilmente diagnosticado por tomografía. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? No me digas que se fue el internet de nuevo. ¿Están aquí? Sí. Ok. Entonces. Se le realizó una tomografía y se evidencia una masa en el lóbulo hepático derecho de 12 por 14 centímetros que comprime la vena derecha asociado a otra masa en el lóbulo hepático izquierdo de 7 centímetros con cicatriz central. ¿Qué se les ocurre que es la nueva masa? ¿Qué puede ser? Porque en un 25 por ciento de los casos se asocia con la presencia de hemangiomas. Entonces, esta paciente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos esas masas? ¿Le quitamos una? ¿Le quitamos las dos? ¿Le quitamos la izquierda? ¿Le quitamos la derecha? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos las dos? Yo apino que sí. ¿Sí qué? Recepción quirúrgica de ambas masas. De ambas masas. Ok. ¿Y alguien piensa otra cosa? Yo tengo una pregunta. En este caso, ¿no se observarían ambas? O sea, aquí creo que mencionó algo así como que primero se observa, o se siguen como más estudiando. O sea, dependiendo del tamaño. No sé, puede ser que se le haga una resonancia primero, antes de cerrar una cosa. Ok. ¿Una resonancia para qué? ¿Qué buscamos con esa resonancia? El tejido hepático residual. Exactamente. El tejido hepático residual. Si tenemos dos cosas gigantes, tenemos que ver cuánto hígado le va a quedar a esa paciente si nosotros quisiéramos quitarle ambas masas. Ok. Y se le realizó la volumetría y esto demostró que solamente le quedaba el 19% de hígado sano. Entonces, a esta paciente, no le podemos quitar las dos masas porque la matamos. ¿Qué hacemos con ella? Recuerden que tenía síntomas. ¿Se acuerdan? Que era una masa de 14 centímetros y que tenía síntomas. Entonces, en esta paciente, el plan fue resecarle la masa grande y sintomática del lóbulo derecho. Promover, cuando tú quitas el lóbulo, que tú quitas un lóbulo, el otro lóbulo hace hipertrofia. ¿No? Eso es lo normal del hígado. En dos semanas, ese hígado puede crecer, perdón, un 75%. Entonces, el plan era quitarle el lóbulo derecho y en un segundo tiempo quitarle la masa del lóbulo izquierdo previa volumetría nueva. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Me faltó una diapositiva. ¿Qué pasó? Que la paciente, cuando le quitamos la masa y le hicimos la nueva volumetría, el hígado sano siguió en 19% y la masa creció como a 12 centímetros. Entonces, la masa del lóbulo izquierdo fue la que creció. El hígado sano nunca creció. Entonces, esta paciente tuvimos que dejarla así, sin, ¿cómo dejo de compartir? A ver. Esta paciente tuvimos que dejarla sin operar. Tuvimos que observarla por un montón de tiempo. Y eventualmente desarrolló enfermedad hepática crónica. Entonces, ahorita, esa señora está en lista de espera para trasplante. Doctora, ¿y ese paciente no se coloca en lista hasta que no entra a enfermedad hepática crónica? Así es. Mientras el paciente tenga función normal, su sobrevida va a ser de 100%, 90%. Si nosotros la trasplantamos sin enfermedad hepática, puede morirse en el trasplante. Entonces, no la vamos a someter a un riesgo que no necesita en ese momento. Esa es la razón de esperar y que el paciente llegue a un MEL definido para incluirlos en lista. ¿Qué pasa? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Tiempo récord? ¿Tienes que tienen otra cosa ahorita, no? ¿Siete y media? Sí, doctora. Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos entonces. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.